¡Andy se ha hecho otaku! ¡Genial! Amigos nuevos. No vos, es malo. ¡Hola! ¡Si son el pequeño vaquero y buscón! ¿Estás seguro de que está mal? ¡Paddy On-chan Tyson! ¡Oh, Paddy-san! ¡Eres asombroso! ¡Malditos insectos! ¿Qué está pasando? Tú tranquilo Woody, yo y mis nuevos amigos, vamos a ver qué pasa. ¡Ey, amigo! ¿Quieres tener una bronca con nosotros? ¡Resplandor final, insecto! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Me salió cabello! ¡Muy bien! ¡Que empiece la fiesta, insectos! ¡Corre! ¡Los youtubers nos destruirán a todas! ¡Es de más de 8000! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!